Realmente muy contentos y orgullosos de recibir hoy en nuestra casa al señor Jorge Álvarez, un amigo de San Carlos Sur, hoy flamante Secretario de Energía de la Provincia de Santa Fe. Así que lo recibimos, le estuvimos charlando de un poco de las obras que tenemos aquí en nuestra localidad. Por supuesto que no pudimos escapar al tema del Barrio Solar, este primer barrio sustentable de la provincia, donde realmente todo esto fue posible gracias al esfuerzo de ellos, de la Secretaría de Energía, que realmente nos acompañó en todo este desafío, no solamente en la parte económica, sino en la parte técnica también para poder desarrollar este emprendimiento. Muy bien. Álvarez, ¿cómo le va? Bienvenido a San Carlos. Un gusto. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué designación que le ha dado el gobernador de la provincia de Santa Fe? Una cartera no menor, que tiene sus inconvenientes históricos y seguramente tratando de resolverlo. Sí, le ha dado, con la creación de esta Secretaría, en inicio de la gestión del gobernador Bonfatti, le ha demostrado un mensaje hacia la ciudadanía, lo que quiera hacer con la energía, particularmente con las energías nuevas, las renovables, las limpias, las energías alternativas. De la misma manera que lo ha hecho creando la Secretaría de Hábitat, donde deja de ser esa vivienda nada más exclusivamente, sino de tener el hábitat en su conjunto. Y bueno, para mí, indudablemente, es un reconocimiento hacia el gobernador, un compromiso de trabajo. Y bueno, hay una meta nacional de llegar en el 2016 a un 8% de energías renovables en el país. Ojalá en Santa Fe podamos llegar al mayor porcentaje posible. ¿En cuánto está la provincia hoy? ¿En qué porcentaje? Hoy estamos muy bajos, es decir, a nivel de país, ¿no? O sea, en Duquén, en algunas... ¿Y a nivel provincial? A nivel provincial tenemos las nuevas experiencias, ¿no? En cuanto a hoy lo que se está haciendo, lo que se hizo aquí en San Carlos, hay experiencias eólicas, se está trabajando en Rufino, juntamente con la Universidad Tecnológica Nacional. Hay un proyecto para la autopista de fotovoltaica, que se va a hacer con la Universidad de San Martín, la que la anunció el gobernador el miércoles pasado, por motivo de la asunción. Hay proyectos para el norte, prácticamente, con el tema azucarero, para poder trabajar en la obtención de la biomasa. Y, bueno, hay que ir trabajando lo a... Sabemos que la problemática que tenemos con la energía de fuentes fósiles, ¿no? Es decir, la realidad que tenemos a nivel como país, donde hoy tenemos en gran parte un porcentaje muy grande de importación, de combustible, y, bueno, como Santa Fe tenemos que tener en cuenta que son energías que se crucen naturalmente, fuentes naturales, que no atacan el medio ambiente, y me parece que es un compromiso que tenemos para el mediano y el largo plazo. Bueno, le cuento que aquí cerquita, en San Pereira, en el transcurso de los próximos días, va a quedar inaugurada una fábrica destinada a la creación de biocombustible, mediante la utilización de oleaginosa, de soja. Sí, las plantas de biodiesel. Biodiesel, es decir, nosotros somos el tercero en el país, en la provincia de Santa Fe. Estamos muy bien a nivel de país, estamos muy bien internacionalmente... Conceptualizados. ...la Argentina. Bueno, hoy tenemos un problema... Casualmente estuve ayer hablando con el ministro de trabajo, con una problemática que hay, por un problema de precio, un problema de mercado, también nosotros exportábamos mayoritariamente a España, pero indudablemente es una fuente importantísima, ¿no? Es decir, realmente es auspicioso que tengamos una localidad que empiecen a desarrollar, porque además... Tenemos toda la materia prima para hacerlo. Tenemos toda la materia prima y además ocupamos mano de obra porcentaje sin importar. Así que realmente tenemos que ir creciendo en lo que es biomasa y hay mucho para lograr. ¡Gracias!